Con 14 años se volvió una luchadora y en el campo de batalla con el hielo es poderosa No por nada es llamada, la muñeca de hielo te congela por completo y te rompe en el suelo No conoces sentimientos para perdonar la vida, así que a esta con ella solo te deja herida Su pasado es muy turbio pues no recuerda nada, solo lagunas mentales con ella experimentaban No creas que solo es eso de su trágico pasado, si es la hora de luchar ella se vuelve un tornado Parecer una niña con su cabello color fresa, si la haces enojar cambiarás un nándole fuerza Es mejor que te preparas cuando caes en su equipo, estarás todo quebrado antes de que acabe el tiempo Si lo llegas a dañar, sufrirá de su tormento, ese clima se torna helado, tú terminarás muerto Idolize, así es como la llaman, dudo que tu ganas por sus golpes nunca fallan Estando frente a ella te congelarás, literalmente y así tú perderás Idolize, así es como la llaman, dudo que tu ganas por sus golpes nunca fallan Estando frente a ella te congelarás, literalmente y así tú perderás Después de cada combate uno menos en su lista, no lo tomes personal, no conoce la derrota Con cada combate su recuerdo desvanece, haciéndola pensar que de fuerza ella carece No conoce el miedo mucho menos el dolor, lo que la motiva a ella es algo y es amor Acompañada de su madre, guerrera imparable, como sea que tú lo veas ella será intocable Linaje excepcional, corazón de un diamante, cada golpe que ella da viene siendo importante Aunque no lo creas ella carga una lucha, durante mucho tiempo la batalla ha sido mucha Idolize, como muchos la conocen, pocos quienes saben los tormentos que ella posee Si ella está peleando, sacará su ira, es la única manera en que se cura esa herida Idolize, así es como la llaman, dudo que tu ganas por sus golpes nunca fallan Estando frente a ella, te congelarás, literalmente, y así tú perderás Idolize, así es como la llaman, dudo que tu ganas por sus golpes nunca fallan Estando frente a ella, te congelarás, literalmente, y así tú perderás Oh, que tal vez me dasaron kommisinde,難í que tuissione, esa es la única manera de que tu versus te congelarás .. ¡Eso me dasaan! ¡Mدا por eso! ¡Maren!